En serio, los hijos del rey papá Hoy así continuamos con ese set musical Y así para que nadie se quede sentado Y hoy todo el mundo va a desquitar Nuestro boleto ¡Que suene la cumbia! Yeah, yeah, ja, ja Así arribando desde la ciudad de Hierro Desde Queen's Palace Hoy los hijos del rey papá Con todas las estrellas ¡Que suene el ritmo! ¡Que suene el ritmo papá! Así como le gusta A todo Nueva York A toda la ciudad que nunca duerme Escúchalo Jay Escúchalo Junior Escúchalo Siboney ¡Que suene cumbia papá! ¡Que raspe! ¡Que raspe la cumbia! ¡Y que suene! ¡Que raspe la cumbia! Que llores, que llores Que suene el ritmo que me gusta Que suene que llores Que suene la cumbia Que yo presente El famoso Axel Hoy con los hijos del rey Todos los imamosos del barrio Allá para el imamoso Axel 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 Y dice No venimos a presumir Ni mucho menos a pantallar Vengo para que mi relación Así la pesada La pueda saludar Y dice No soy famosa Y que mi vida Para que esta noche vengo A representar A toda la organización Pan, pan, pan Lo dice la juera La juera Fabi Ay El suene el ritmo Como llora Como llora Como Y baila la solra Que baila la solra Que baila la solra Y dice Allá para que sufrir Para que llorar Y ahí llegaron las reinas Y los reyes del imperio Todas las estrellas Todas las estrellas del éxito Duela quien le duela Somos y seremos Los Summer One Los se controlan Toda la manzana de Nueva York Que suene la jumbia Para todos aquellos Que imponen los éxitos Para todos aquellos Que hablan Difaman Pero siguen siendo Pero siguen siendo Los number one Los que crean Los éxitos En todo Nueva York O sea Todas las estrellas Es el éxito Como suena Marcos En vivo Marcos En vivo Y puras estrellotas Puras Estrellotas Que suena Que suene Que suene Que suene